Que en conjuntos finitos una función inyectiva significa que el tamaño de A es menor que B. Que eso suena como muy simple, pero en muchos casos es la forma que uno prueba que el tamaño de un conjunto es a lo sumo otro tamaño. O incluso puede mostrar que es igual si hablamos de funciones biyectivas. Y un primer ejemplo de eso es que el conjunto de n elementos, que un conjunto con n elementos tiene dos a la n subconjuntos. Entonces tal vez esta es una de las biyecciones que más tempranamente se hacen. Aunque uno tal vez no lo examina formalmente como una biyección, porque lo que uno hace es asociar elementos. Pero si no conocen esta prueba, lo que uno hace es que empieza con un conjunto que tiene n elementos. Y a cada subconjunto le puede asociar una n-tupla. Entonces, si A está contenido en este conjunto, como lo X. Nosotros podemos representar a A como una n-tupla. Que va a indicar qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no. Entonces, por ejemplo, esta de aquí nos va a decir que el 1 es un elemento de A, el 2 no, el 3 sí, y el 4 no. Entonces este conjunto que escribimos como vector aquí es el conjunto que tiene A1 y A3. Entonces, esta es una biyección. ¿Por qué? Porque de un conjunto obtenemos la tupla simplemente con unos y ceros. Y si ya tenemos el vector de unos y ceros, podemos recuperar el conjunto de la misma forma. Entonces, es una función biyectiva que hay del conjunto de partes, los subconjuntos de X, en un conjunto de tuplas. ¿Y cuántas tuplas hay con ceros y unos? Porque aquí lo que tenemos es dos valores para cada entrada. Dos valores para cada entrada, 0, 1. Entonces, al final, el total se va a obtener de multiplicar este número. Dos a la N. Entonces, este resultado de teoría de conjuntos, bueno, el resultado básico de conjuntos, el conjunto de subconjuntos, el conjunto de partes, termina siendo como una de las primeras biyecciones que se hace en matemáticas, una de las primeras biyecciones que todo mundo conoce. Quiero decir, todo mundo debería conocer. Entonces, si es nuevo para algunos, esta es una prueba sencilla y además muy importante de que X tiene dos a la N subconjuntos. Este ejercicio que está... ¿El vector siempre va a tener un número par de... ¿Perdón? ¿El vector siempre va a tener un número par? O sea, siempre va a ser 1, 0, 1, 0 y por ejemplo 1, 0 otra vez. Entonces... Digamos, el vector, el tamaño del vector es el tamaño de N, de X. Ah, vale. Entonces, aquí N era 4. Pero si trabajamos con un conjunto de tres elementos... Este va a representar, por ejemplo, el conjunto Q1 y Q2. Aquí la tupla tiene el tamaño de A ser N. Entonces, a un elemento A, lo que le estamos asociando es una tupla con N entradas. Y la cantidad de tuplas es 2 por cada entrada, 2 a la N. ¿Ok? Ok. Este ejercicio 2 que está por aquí, es bueno que lo hagan en casa para que intenten ver cómo se hacen las biyecciones. Habla del número de particiones de N. Que particiones quiere decir poder sumar N como unos, cierta cantidad de números. Pero sí nos piden que sea una suma decreciente. Que si reordenamos... O sea, vamos a hacer un ejemplo de este nada más. Por ejemplo, el número de particiones de 4. 4 se puede escribir como... Bueno, solo el 4. O se puede escribir como 1 más 1 más 1. También lo podemos escribir como 2 más 1 más 1. Y como 3 más 1. Entonces, por ejemplo, el número de particiones de 4. Es... 4. Entonces aquí nos dicen que agarre un número N y muestre que el número de particiones de ese número. Es lo mismo que el número de particiones del doble de ese número. Pero usando exactamente... Usando exactamente N partes. O sea, N sumandos. Vamos a ver. No quiero estar haciendo... Haciendo... Ay! Creo que hice algo malo. No quiero estar haciendo mucho desorden. Entonces voy a... Voy a... Esto otra vez aquí. Solo que se me fue todo lo demás. Pero... Voy a arreglarlo para la próxima. Ok. Aquí tenemos otro resultado. Que... No sé si... Si puede parecer medio obvio. Que dice que tenemos dos conjuntos finitos. Y además nos dicen que tienen la misma cantidad de elementos. Entonces hacer una función inyectiva. Es lo mismo que tener una función subrayectiva. Y... Por lo tanto también es lo mismo que una función biyectiva. Entonces suena como algo muy... Como algo muy simple. Pero... En realidad... Es bastante efectivo. Es algo que si han llevado álgebra lineal, por ejemplo... Lo han visto en cierta otra forma. Hablando de la dimensión de un espacio vectorial. Este resultado lo vamos a usar un poco más adelante. Pasemos a este ejercicio. ¿Lo puedo pensar como en el isomorfismo? ¿Eso? Es algo así. O sea... Funciona igual que el teorema del isomorfismo. Cuando los dos espacios tienen la misma dimensión. Pero este teorema lo vamos a usar en los ejercicios. En los problemas. Así que... Ahora lo vamos a ver con más detalle. Este ejercicio 3. Tenemos dos conjuntos finitos y una función. De A en B. Con la propiedad de que cada elemento de B. Tiene exactamente capra de imágenes. Eso nos dice que si eso pasa al tamaño de A. Va a ser... Cada vez es el tamaño de B. Pues lo que tenemos es que... Cada elemento le asociamos... La misma cantidad de primarias. Eso también... Eso es lo que nos dice... A veces lo que podemos hacer es como... Identificar elementos de A. Por ejemplo los pares y los impares. Entonces si hablamos de los números del 1 al 10. 1, 2... Y lo dividimos entre si es par o impar. Entonces... F de 1... Va a ser 1 por ejemplo. F de 2... Va a ser 2. Y para todos los impares este va a ser el mismo valor. F de 3 va a ser 1. F de 5, F de 7 y F de 9. Y todos los demás valores pares los mandamos a 2. Por ejemplo. Tenemos este caso de aquí. El del 123. Para cada elemento de A... Para cada elemento de B tiene 5 preimágenes. Entonces en ese caso el tamaño de A es 5. Ese es el tamaño de B. El tamaño de B aquí sería... Sería 2. Entonces eso puede servir para... Tal vez uno tiene un conjunto muy grande. Y uno divide en ciertas clases de forma uniforme. Que cada elemento de B reciba la misma cantidad de elementos. Y entonces uno puede decir... Bueno, contemos los elementos en B. Y después de multiplicarlos por un factor. Podemos recuperar los elementos de A. Voy a ver si no... Borramos esto aquí. Y a veces para visualizar estos... Problemas un gráfico puede ser bastante útil. Ok. Borrar esto va a ser un poco lento. Entonces por ejemplo... ¿Qué nos dice el problema? Aquí tenemos A. Y aquí tenemos B. Y lo que nos dice... Es que en cada franja de B... Tenemos exactamente... Cada elementos de A. Entonces es importante... Bueno, aquí cada franja es de la forma A, B. Bueno, A, F de A. Este es un B. Esta F quedó muy fea. Este es un B. Entonces, si trazamos franjas... Por ejemplo, por cada elemento de B... Vamos a estar cubriendo cada uno de los puntos de la... De la pareja. De la pareja A, F de A. La cantidad de puntos azules... Es precisamente el tamaño de A. Porque la definición de función... Cada elemento tiene exactamente una... Imagen. Entonces, si queremos ver... Cuántos puntos azules hay... Por definición... El conjunto de puntos azules... Tiene el tamaño de A. Pero si contamos en las franjas rojas... Hay tamaño de franjas rojas... Y cada una multiplicada por un factor K. Entonces, esa es como la intuición del problema. Y una prueba formal podría ser... Retomando los elementos de B. Como B1. B2. Hasta... Digamos que B tiene M elementos. Y conseguiremos la primagen... De cada uno de ellos. Esto podría ser un conjunto a su I. Ya se me perdió. Aquí está. Cada uno es un elemento a su I. Y los a su I... Bueno, primero que todo... Tienen tamaño exactamente K. Porque esa es la definición de F... De la propiedad F. Y los a su I son una partición de A. Cada elemento de A tiene que estar en exactamente... Uno de estos conjuntos. Porque... Si usted toma A en A... Por definición A va a pertenecer a la primagen... De su imagen. Que este es un VI. Entonces... Tenemos una partición de A. Cada elemento está en uno de estos conjuntos. Y también por definición está en exactamente uno de esos conjuntos. Ya que un elemento tiene solo una primagen. Entonces el tamaño de A. Es la suma de los tamaños... De los a su B. Y cada uno de ellos tiene K elementos. Y hay... M de ellos. Donde M es el tamaño de B. Ok. 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 Bueno. Aquí... Vamos a dar biyecciones para definir lo que es un conjunto numerable. Entonces... El conjunto numerable que todo el mundo conoce... Es el conjunto de los naturales. Vamos a borrar esto otra vez. Tenemos el conjunto de los naturales. Y aquí... Los naturales a veces empiezan en cero o a veces empiezan en uno. Cualquiera de las dos definiciones es buena. Pero aquí vamos a tomar el uno como el primero natural. En muchos casos es conveniente. Pero tengan en cuenta que en algunas definiciones los naturales van a empezar en cero. Entonces el conjunto de los naturales... Todo el mundo lo conoce desde la escuela. Y la propiedad que básicamente lo define es el buen orden. Que si ustedes toman un conjunto no vacío de los naturales... Este conjunto... Tiene un primer elemento. ¿Y cuál es ese primer elemento? Bueno, siempre podemos tomar... El mínimo de A. El mínimo de humedad... Siempre existe. En todos conjuntos... Bueno, esto es... Si A es diferente de vacío. Entonces N... Tiene esta propiedad y además es el conjunto infinito que... Que nos topamos primero. Es el primer conjunto infinito que conocemos. Entonces lo caracterizamos... Vamos a caracterizar todos los conjuntos... Para los cuales se puede encontrar una biyección... Del conjunto con N. Y eso va a ser un conjunto numerable. También vamos a decir... Que un conjunto es contable... Si es o numerable... O tal vez finito. Entonces son como los conjuntos... Que podríamos decir los más simples. O sea, un conjunto finito... Y si vamos a los infinitos... Vamos a algo que se parezca a N. Entonces, ¿qué otros conjuntos... Numerables conocemos? Los enteros y los racionales, por ejemplo. Y conjuntos... No contables... Por ejemplo... R y C. Entonces tal vez analicemos... Empecemos primero con los... Con los enteros. Nada más recordemos... Cómo podemos hacer una biyección de los enteros... Con los naturales. Entonces... Por ejemplo, ¿no puede mandar el 1 en 0? Tal vez hagamos un dibujito. ¿Qué dije? Vamos a ver. Lo que quiero hacer ahorita es... Tenemos estos ejemplos de conjuntos numerables... Pero de momento quiero verificar una... Biyección de Z con N. Entonces... Uno... Bueno... Antes de hacer eso tal vez... Cuando uno hace la biyección... Una numeración... Lo que tiene es la función... F de 1, F de 2... Pero se puede escribir también como una sucesión... Como X2, X3... Entonces lo que queremos... Es... Un conjunto numerable... Es el que tiene esta forma. Entonces nosotros podemos hacer algo que es como... Poner el 0... Con el 1. Luego el 2... Nos vamos a... 1... Y 3... En vez de continuar... En los naturales... Nos devolvemos hasta menos 1. Y entonces los pares... Por ejemplo, 4 lo podemos mandar a 2. Entonces una sucesión que puede ser... El número par... Lo vamos a asociar con N. Y algún número impar... Lo vamos a asociar... Con 1 menos N. Entonces lo que hacemos es que... Los pares van a recorrer los naturales... Y los impares van a recorrer el 0... Y los negativos. Entonces una biyección... De los enteros con los naturales. Ahorita vamos a ver un poco sobre... Cuál es... Qué biyección se puede hacer de los... Racionales con los naturales. Pero antes de eso hay un par de observaciones. Que es que bueno... La definición nos dice... Un conjunto numerable... Si hay una biyección... Con los naturales. Pero... No hace falta que sea una biyección... Con el simple hecho... De que haya una inyección... Bueno... Aquí falto decir que... X debería ser infinito... Porque tal vez haya una inyección de un número... De un conjunto finito. Entonces eso se arregla diciendo que es contable. Si X es finito... No hay nada que hacer... Pero si tenemos un conjunto infinito... Y encontramos una inyección... Con los números naturales... Ese conjunto va a ser... Numerable. No hace falta encontrar la biyección. Bueno... Aquí dice un conjunto Y... Pero... Si Y es numerable... Hay una biyección con N. Entonces siempre podemos hacer una composición de funciones... Y pensar que... Y es N. ¿Y por qué es eso? Bueno... Eso es por el principio del buen orden. Porque si ustedes tienen una inyección... Con los naturales... Uno puede recuperar... La inyección lo que va a hacer es que hay huecos. Entonces uno tiene los naturales. Tal vez cubrió el 1. Cubrió el 4. 5. Y inyectiva quiere decir que dejamos unos números sin cubrir. Entonces este... Este es F de un X. Este es un F de un Y. Y por el principio del buen orden... Lo que podemos hacer es... Tenemos un subconjunto de los naturales. Podemos reestructurar la función... Para que cubra todos los naturales... Y termine siendo una biyección. Entonces para probar que un conjunto es numerable... Usualmente uno no se... No se va a mostrar... A encontrar la biyección específicamente... Si no va a encontrar una inyección. Y algo parecido pasa... Si tenemos más bien una sobreyección... Si sobreyectamos un conjunto que... Un conjunto que es numerable... En otro conjunto... El dominio... El codominio va a ser también numerable. Bueno. Aunque usualmente uno... Hay otros resultados para decir cuando un conjunto es numerable... Sin irse tanto a las... Encontrar las funciones. Aquí tenemos una apropiada... Este es tal vez... Uno de los más importantes... Que si tenemos... Dos conjuntos numerables... El producto cartesiano... Termina siendo numerable. Entonces uno piensa que tal vez... Un conjunto numerable es infinito... Y si sacamos el producto cartesiano... Nos va a quedar algo también... Mucho más grande. Pero resulta que... Eso... Ese conjunto... Que parece ser más grande... Termina siendo también numerable. Entonces aquí... Bueno igual que en el ejercicio anterior... Cada vez que tenemos... En el resultado anterior... Cada vez que tenemos un conjunto numerable... Podemos pensar que es n... Porque hay una biyección con n... Y siempre podemos componer funciones. Entonces mostrar que... X por Y es... El producto cartesiano de X y Y... Es numerable... Es lo mismo que... Probar que el producto cartesiano de n con n... Es numerable. Y aquí tenemos un dibujito que lo prueba. Entonces en este... Dibujo... Vamos a empezar... Con el 1-1... Bueno tal vez no le ponga las coordenadas a todos... Con el 1-1... Podemos ir para arriba... Podemos ir para arriba... Cubrir esta parte... Y seguir el camino... Y aquí se puede ver que todo... Que todo... Que todo segmento... Que toda recta... Se va a cubrir eventualmente. Entonces lo que vamos a hacer... Lo que se puede hacer aquí... Es dividir... Los... El producto cartesiano de los naturales... Que es un conjunto de parejas A, B... Por una suma constante... Entonces empezamos... 1,1... Son los puntos... Que tienen suma 2... Entonces lo cubrimos... ¿Cuántos puntos tienen suma 3? Solo estos dos... Cubrimos estos dos... Luego nos vamos con los que tienen suma 4... Suma 5... Suma 6... Y así vamos cubriendo todos naturales... ¿Por qué? Porque... Toda pareja A, B... Tiene cierta suma... Que va a ser A, B... Y como hay una cantidad finita de elementos... Antes... Eventualmente vamos a llegar hasta este punto... Entonces aquí tenemos... Esta... Byección con los naturales... O... Bueno, sí... Tenemos una byección con los naturales... Termina siendo numerable... Y una consecuencia de esto... Es que podemos regresar... A lo que dijimos antes... Que Q es numerable... ¿Por qué? Bueno... Vamos a verlo... Pero con Q más... Con los... Racionales positivos... La prueba es muy similar... Porque un racional... Tiene la forma... A entre B... Con A y B enteros... A y B... Bueno, si estamos pensando en racionales positivos... A y B naturales... Entonces podemos... Por ejemplo... Asociar la pareja... A, B... Y esta sería una inyección... De Q... En el producto cartesiano... De N con N... O sea, una inyección de Q... En un conjunto numerable... O sea que Q... Va a ser numerable... Examinando esto con cuidado... También se puede... Se puede encontrar una... Byección explícita... De cierta forma... O por lo menos propiedades de la byección... Si uno en este camino... Se va saltando... Las fracciones repetidas... Entonces puede encontrar una byección... Si fuera... Si se ocupara... Puede encontrar una byección... Específica... Hay otra prueba... Que me gusta... De probar que N... El producto cartesiano... De N con N... Es numerable... Y es... Esta función... Que va a DN... En el producto cartesiano... Que va a tomar... Este número... Una potencia de 2... Por una potencia de 3... Y... Y... Nos va a dar la pareja... A, B... Entonces... Esta función... Es inyectiva... Inyectiva por el... Por el teorema fundamental... De la aritmética... Factorización única... Si tenemos una factorización... Si tenemos dos números diferentes... La potencia de A... O la potencia de B... Tiene que ser... La potencia de 2... O la potencia de 3... Va a ser diferente... Esta función es inyectiva... Claramente es... Sobre inyectiva... Porque para cualquier pareja... Ahí tenemos una pre-imagen... Y... Aquí dije que era una función de N... Con esto... Pero... Me equivoqué... Lo que quería decir... Era una función de un subconjunto de N... Con el producto cartesiano... Se puede terminar extendiendo... A una función de todo N... Pero lo importante... Es que tenemos... Tenemos un subconjunto de N... Que es infinito... Y una inyección... De este conjunto... Con... Ya va... Tenemos, perdón... Una sobreyección... De... Una sobreyección de N... O de un subconjunto de N... Con el producto cartesiano... Y por este teorema de aquí... Nos dice que va a ser numerable... ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente página? Oscar... Eso... 2 a la A por 3 a la B... ¿Cubre todos los naturales? No... 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 Ese es el asunto... Que... Podemos enfocarnos... En un subconjunto de los naturales... Lo importante... Es que sea sobreyectiva... Bueno... O sea... Dije que era... Inyectiva... Pero eso no es... Lo importante... Lo importante es que es sobreyectiva... Es inyectiva... Si nos restringimos al conjunto... Sobre... Ay... No puedo leer lo que estoy leyendo... Ya... Sí... Lo importante realmente es que sea... Sobreyectiva de A... En N... El producto cartesiano de N con N... También puede ser sobreyectiva... Si la extendemos a todo F... Pero el teorema que estamos usando aquí... Es solo sobreyectividad... Ok... Ok... ¿Alguna otra pregunta? Entonces... Vamos a pasar... Ok... Bueno... Aquí hay una cosa... Muy importante... Y es que cuando hablamos de funciones biyectivas... El hecho de tener una biyección de un conjunto a otro... Nos dice que si entendemos el conjunto de salida... Vamos a entender el conjunto de llegada... O al revés... Que de cierta forma son el mismo conjunto... Entonces... Ni y Z... Como conjuntos se ven idénticos... Ni y Z... Tienen esta forma... X1... X2... X3... Y así sigue... Entonces si ustedes los ven como conjuntos... Ustedes dicen... Son la misma cosa... Entender un conjunto... Significa entender el otro... Pero... Cuando llegamos a hablar de estructura... Las cosas cambian... Es algo que muchos de ustedes ya han visto... O van a ver más adelante... Que cuando se habla de grupos... Espacios vectoriales... De topología, por ejemplo... Uno puede decir... Este objeto es igual a otro... En topología, por ejemplo... Tal vez han escuchado... De que la dona y la taza son la misma cosa... Y entonces lo que ahí tenemos son... Biyecciones que preservan estructura... Y cuando hablamos sobre esta estructura que preserva... Se ven idénticos... Pero cuando se habla de otra estructura... Si no la preservan... Si vamos a encontrar diferencias... Entonces aquí lo que dice es... Pues si hay biyecciones entre N y Z... Pero no hay biyecciones crecientes... Entonces cuando metemos el orden... Los conjuntos como estructura... Son diferentes... No solo metiendo el orden... Si metemos también la suma... Y el producto... Vamos a dar también diferencias... Entonces una... Pero hablando solo del orden... Ya encontramos diferencias... Que N tiene por ejemplo... El principio del buen orden... Agarramos un conjunto no vacío... Y va a tener... Un menor elemento... Z no... Z no tiene un menor elemento... Entonces tenemos dos conjuntos... Numerables... Pero como estructuras diferentes... Y lo mismo pasa con Q... Q es diferente... Y la principal diferencia que tiene... Es algo que no pasa... Ni en A y en B... Ni en Z ni en N... Que si tenemos... Que si tenemos... Dos racionales... Podemos encontrar una cantidad infinita de números... Entre estos dos racionales... En cambio en Z y en N... Para cualesquiera dos números... Va a haber una cantidad infinita de números adentro... Entonces eso es muy importante... Esto es lo que este ejercicio dice... Bueno... Esa es... Básicamente la idea de cómo resolverlo... Pero no lo vamos a resolver... Ahora... ¿Cómo muestra uno que da un conjunto en Numerable? Ya vimos... Ya tenemos las herramientas anteriores... Una inyección... O una sobreyección... Dependiendo del lado en el que estamos... Pero en muchos casos... Lo que uno va a hacer es dividir el conjunto... En otros más sencillos... Tener una unión... Y de ahí salir a que el conjunto... Es contable... O si es infinito o numerable... Entonces lo que dice este trema es... Hay una cantidad... Numerable... O sea una sucesión... De conjuntos que son numerables o contables... Si usted los une... Todavía va a seguir siendo contable... Y entonces este resultado... Tal vez puede parecer como... Como que estamos agregando muchas cosas... Que tal vez... Por este infinito que hay aquí... Podría no ser numerable... Pero... En realidad... Resulta que sí es numerable... Y eso es una consecuencia... De lo que acabamos de ver hace poco... De que el producto cartesiano es numerable... ¿Por qué? Bueno... Estamos trabajando con conjuntos numerables... Conjuntos contables... Entonces podemos pensar que los a sub i... Son subconjuntos de n... Y si tomamos un elemento en la unión... Bueno... Bueno... Aquí cuando decimos pensamos... Estamos... Hay una función que nos... Que toma a sub i... Y lo manda a un subconjuntos de n... Entonces formalmente sería con una función... Pero podemos pensarlo a sub i como subconjuntos de n... Y cuando tomamos un conjunto en la unión... Este conjunto... Va a estar en uno de los conjuntos... Digamos que a sub j es el primer elemento en el que aparece... Entonces podemos hacer una... Asociación de tomar a... Y le asignamos la pareja a... Donde a es pensado como elemento en n... Pensado como elemento en n... Y le ponemos una segunda coordenada... Que va a ser en cual conjunto lo encontramos... Entonces a una unión numerable... Lo que obtenemos es que lo podemos asociar con el producto cartesiano... Entonces... Veamos un ejemplo de eso... Por ejemplo... Tomemos el ejercicio 6... Que dice que si tomamos polinomios con coeficientes racionales... El conjunto de todos los polinomios... Con coeficientes racionales... Es contable... Y eso parece un número... Un conjunto muy grande... O sea el conjunto... Sería de la forma... A sub 0... De la forma A sub 0... Más A sub 1 X... Hasta cierto número... Donde los coeficientes... Son racionales... Entonces este conjunto nos dicen que es numerable... Y como podemos probar que es numerable... Aprovechándonos de... De este resultado que tenemos de la unión... Este conjunto llamémoslo A... Y podemos dividir A... Como una unión... De A sub i... Vamos a leer... A sub n es mejor... Donde A sub n va a ser polinomios de grado... A lo sumo n... Entonces aquí... Bueno aquí es... Entonces tenemos A sub 1... O empecemos con A sub 0... Van a ser las... Las constantes... Va a ser los racionales... A sub 1... Las funciones lineales... A sub 2... Las funciones cuadráticas... Si probamos que cada uno de estos conjuntos es numerable... Entonces la suma... Termina siendo numerable... La unión... Perdón... Termina siendo numerable... Y... A sub n... Lo podemos hacer una biyección... Con el producto cartesiano... De racionales... Podemos asignarle... A uno de estos números... Simplemente... Por sus coeficientes... Entonces... Podemos asociarlo con un producto cartesiano de racionales... Y... Lo que vimos hace poco... Es que el producto cartesiano de 2... Es numerable... Si hacemos el producto cartesiano de 2... Es numerable... Pero entonces... Cuando hacemos el producto de un tercero... Estamos tomando un conjunto numerable... Y... Haciendo el producto cartesiano con... Con otro numerable... Entonces el producto de 3 es numerable... El producto de 4 es numerable... Y el producto de cualquier cantidad finita... Va a ser numerable... Va a ser numerable... Va a ser numerable... Ok... Vamos a ver otro ejemplo de eso... Sería el ejercicio 9... Ya va... No... Ejercicio... 7... Es el que quería ver... Ejercicio 7... Este dice que si tenemos una función monótona... Hemos visto... Bueno... Funciones monótonas no son continuas... Pero resulta que se parecen mucho... Resulta que una función monótona... Posee solo una cantidad contable de discontinuidades... Y agregándole que... R no es contable... Que R es mucho más grande que R... Entonces eso quiere decir que en la mayoría de puntos... La función F va a ser continua... Que los reales es mayor que las naturales... Sí... Eso... Lo mencionamos brevemente en la página anterior... Pero... Vamos a llegar a... Más o menos una justificación de eso pronto... De hecho aquí está el ejercicio 10... Ya solo un intervalo... Resulta no ser contable... Vamos a... Ok... Bueno... Es que ahorrar todo esto... Toma mucho tiempo... Entonces... Queremos ver que una función monótona... Tiene una cantidad contable de discontinuidades... Usa función aquí... Supongamos que la función es creciente... Sin pérdida de la generalidad... Entonces tal vez tiene algunas discontinuidades... Pero... Vamos a ver que no son muchas... Entonces lo primero es esto... Una partición de los reales... Muy útil... Puede estar usando los enteros... Si uno... Particiona los reales... Como N... Como el intervalo que va de N a N más 1... Y digamos que llamamos este intervalo... Bueno... No hace falta poner nombre... Tenemos... Que R se puede particionar... Como... La unión... De intervalos... De la forma... N y N más 1... Bueno... Aquí para que sea partición... Voy a dejarla abierto el... Segundo lado... Este es N en Z... ¿Eso qué quiere decir? Estamos buscando un conjunto A... Un conjunto... Llamémoslo A... Pero en vez de... De trabajar con el conjunto A... Podemos trabajar con... Las intersecciones de A... Con los intervalos... Entonces... En R... Es muy útil... Porque... Al R... No ser acotado... Trabajar algunos problemas... Se vuelve complicado... Pero si uno se restringe... A un intervalo finito... Hay muchas cosas que se pueden decir... Llamémoslo A... Entonces... Aquí estamos diciendo... Tome la intersección de A con R... Pero es un subjunto de R... O sea que estamos tomando A... Entonces... Lo que vamos a probar es que... Cada uno de estos A sub-N... Es... Numerable... Que es contable... Bueno... A es el conjunto de discontinuidades... Discontinuidades... Entonces... Si probamos que A sub-N es numerable... El conjunto de discontinuidades es numerable... Bueno... Contable... ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Cada vez que tenemos una discontinuidad... Tenemos un salto... Entonces la idea es la siguiente... No podemos tener... Saltos muy grandes... Entonces por ejemplo... Estamos en intervalo... Que va de... N... A... N... Más 1... Entonces como la función... Estamos asumiendo que es creciente... Va a estar dentro de este intervalo... Que este intervalo tiene cierta longitud... Bueno... Ya no solo... LN... Entonces... Aquí... Regreso... Ahora estamos dando un intervalo... Tenemos... FDN... Está por aquí... FDN más 1... Está por acá... Okay... No... Que paso aquí... ¿Están todos ahí? sí sí ok es que como que algo me hizo la aplicación por un momento bueno tenemos fdn está por aquí y fdn más uno está por acá entonces cada vez que una vez continuada tiene que la función f va a tener un salto pero no puede ser un salto muy grande porque siempre se va a mantener entre estos dos valores entonces si tenemos discontinuidades por ejemplo x1 x2 hasta xn y xm cada vez que hay una discontinuidad hay un salto que podemos llamar el límite por la derecha menos el límite por la izquierda entonces cada vez que hay una discontinuidad hay un salto que serían estos tal vez pongámoslo en rojo tenemos estos saltos de aquí entonces no hablemos de todas las discontinuidades aquí hay una sutileza de que no les puedo hablar de todas las discontinuidades al mismo tiempo porque si es algo no contable no lo podemos trabajar así que agarremos sólo un conjunto de discontinuidades cada vez que hay una discontinuidad tenemos un salto y si sumamos todos esos saltos no puede superar la longitud del intervalo entonces pueden ser infinitos saltos de momento pero tendrían que ser cada vez más pequeños y aquí algo que se usa mucho es de nuevo necesitamos algo necesitamos particionar otra vez el conjunto queremos probar que a sub n es numerable y como lo vamos a hacer particionando el conjunto a sub n en una cantidad de conjuntos llamémosle a sub n j donde a sub n j va a ser las discontinuidades tal es que esta diferencia y démosle un nombre a la diferencia para poder hablar de forma sencilla digamos llamémosle j tal es que j es menor que 1 entre j ¿por qué? porque si nosotros decimos bueno ¿cuántas discontinuidades hay? tal que este salto es mayor que 1 pues agarremos la longitud del intervalo y no puede y la cantidad de saltos no puede superar este número o si no se salta se salta fuera del intervalo si tomamos 2 entonces no puede haber el entre 2 saltos y así sucesivamente aquí lo que vamos a mostrar o lo que podemos ver fácilmente es que la cantidad de discontinuidades donde el salto eh perdón aquí lo estoy haciendo al revés quiero decir que el salto es grande no pequeño la cantidad de discontinuidad donde el salto es grande está por encima de cierto valor no puede superar la longitud del intervalo dividida entre la entre el tamaño del salto en otras palabras este conjunto a su nj es finito y por lo tanto esta unión va a ser numerable bueno contable contable ok y ya con eso estaríamos porque mostramos que que a su n es contable y entonces a el conjunto original es la unión de contables va a ser contable la unión contable de contables estamos bien con eso o alguna pregunta si este la diferencia es que contable podría ser finito o sea solo es un término un poco más amplio pero no no son no son muy diferentes solo que contable incluye los conjuntos finitos entonces si uno tiene un conjunto de 10 elementos no es numerable es finito pero si uno dice contable incluye los dos casos ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ok bueno aquí el ejercicio 9 también lo vamos a usar que dice que tenemos conjuntos cuyo complemento es contable entonces entonces si eso pasa a intersecarlos todos la intersección bueno es una familia tal vez debería usar el subrayador si intersecamos todos estos conjuntos la intersección no va a ser vacía y más que eso podemos decir que la intersección de hecho tiene la misma propiedad que su complemento es contable entonces vamos con el ejercicio 9 y aquí lo que podemos hacer es tomar complementos que la el complemento de una intersección es lo mismo que la unión de los complementos entonces aquí ocupamos dos cosas bueno tomando los complementos nos queda que el complemento de esta intersección es la unión de complementos la definición nos dice que los complementos son contables o sea que la unión va a ser contable entonces la intersección de este conjunto tiene la propiedad de que su complemento es contable pero como estamos hablando de los números reales y los números reales son no contables quiere decir que el complemento que si el complemento es contable el conjunto original es contable es no puede ser contable perdón y veamos eso un poquito más detalle solo de forma formal digamos si escribimos R como unión B entonces vamos a asumir o salir de la propiedad que R es no contable si podemos escribir R como la unión de dos conjuntos por ejemplo un conjunto y su complemento y sabemos que uno es contable eso es suficiente para decir que el otro es no contable porque si tanto A y B como B fueran contables la unión terminaría siendo contable y eso es lo que dijimos que no R no es R no contable ok alguna pregunta si no pasamos al teorema de Cantor que es porque hasta este momento hemos estado hablando de conjuntos contables pero aquí vamos a ver la primera prueba de que un conjunto es no contable entonces aquí tenemos el conjunto de partes de N el conjunto de subconjuntos de N y nos dicen que este conjunto es no contable ok y la prueba de esto es el teorema de Cantor aquí está en el dibujo que sería suponga que si es si es contable bueno es infinito entonces sería numerable suponga que aquí tenemos los conjuntos a 1 a 2 a 3 y aquí está todos los conjuntos en una sucesión bueno aquí estamos viendo ceros y unos que es como al inicio el ejercicio el primer ejercicio que hay una biyección de ceros y unos con subconjuntos donde uno representa si el conjunto si el elemento está en el conjunto o no entonces lo que dice Cantor es acomodemos una diagonal arriba tenemos los naturales a la izquierda tenemos los subconjuntos y consideremos esta diagonal aquí la diagonal está en rojo entonces de la diagonal extraigamos esa diagonal pero consideremos el complemento entonces el primero es un 0 entonces en A vamos a poner un 1 tenemos aquí tenemos aquí un 0 o ponemos otro 1 luego tenemos 1, 1, 1, 1 entonces ponemos ceros consecutivos luego ceros otra vez entonces un 1 y 0 entonces acabamos de agarrar un conjunto que es el complemento de la diagonal y la observación es que este conjunto que tomamos no está en la numeración es un subconjunto de N este es un subconjunto de N pero que no está en la numeración y la hipótesis era que esta numeración contenía todos los conjuntos de N entonces eso es una contradicción entonces lo que hay que ver es que A no está en esta numeración y por qué no está en la numeración entonces lo que podemos ver es que claramente A no es A1 porque difieren en la primera en el primer elemento A1 no tiene 1 pero así de la misma forma no es A2 porque difieren en el 2 uno de los conjuntos tiene el 2 y el otro y el otro no lo tiene lo mismo con el 3 y así sucesivamente A no puede ser ningún término de la sucesión porque la definición de A va a ser que tome el elemento y va a estar en A si solo si el elemento y no está en A sub i entonces va a ser diferente de todo lo que haya en la sucesión no puede estar en esta sucesión lo que contradice la numerabilidad de este conjunto ok alguna pregunta aquí bueno para terminar esta parte del anexo lo que dijimos hace poco es que R es no contable pero no solo R sino que un intervalo ya es no contable o sea un intervalo la cantidad de elementos supera la cantidad de elementos que hay en N y una forma de pensar eso es primero que todo podemos pensar que el intervalo es el intervalo 0-1 porque hay una biyección de AB con el intervalo 0-1 entonces no hay problema y el intervalo 0-1 lo podemos ver como elementos de la forma 0.0 0. algo y podemos pensarlo en binario entonces como decir 0-1 que este sería un octavo si pensamos en base 2 este sería un elemento nada más podemos pensar en binario todos los números se pueden escribir como una expansión que es la suma de 1 entre 2 a la i por un 0-1 y eso lo que nos está dando es básicamente lo mismo que teníamos antes ceros y unos el conjunto de partes entonces lo que uno puede hacer es que el conjunto de partes tiene básicamente una biyección con el conjunto con el intervalo 0-1 que de hecho no es una una biyección pero difieren en una cantidad contable de conjuntos entonces si uno uno puede escribir una biyección de un subconjunto de partes no contable con el intervalo 0-1 y aquí la razón por la que perdón aquí es subconjunto del conjunto de partes pero que es no contable hay que quitar unos casos y es por porque a veces tenemos elementos como este que si uno toma 0-0-1-1-1-1 puntos suspensivos este número es lo mismo que un medio que es lo mismo que uno y cero ya todos estos son unos que tal vez han visto posiblemente han visto este que 0.99 es igual a 1 entonces es la misma idea entonces esto lo que nos dice es que si hacemos una asociación del conjunto de partes de partes a 0-1 va a haber ciertas repeticiones pero siempre que hay una repetición la repetición es natural perdón es una es un racional por lo que hay una cantidad numerable de estas excepciones y las podemos quitar y si uno quita un conjunto numerable lo que hicimos aquí en R un conjunto numerable de un conjunto contable lo que queda sigue siendo no contable ¿Alguna pregunta? Bueno aquí también hay otros ejercicios de otros dos conjuntos que son no contables eso